hola a todos qué tal estáis espero que estéis fenomenal bueno hoy vamos con una receta son unos farafels para ello he tenido en remojo 300 gamos de garbanzos durante toda la noche están escurriendo vamos a necesitar también una cebolla dos dientes de ajo aceite de oliva perejil cilantro comino y pimienta y levadura química pues nada vamos a ver en la thermomix he puesto los garbanzos la cebolla el ajo una cucharadita de café de levadura química podéis utilizar la thermomix o cualquier otro robot de cocina no hace falta que sea la thermomix y ahora voy a incorporar las especias que son dos cucharaditas de perejil una de cilantro y dos de comino y un chorrito de aceite de oliva y un poquito de pimientas por lo que sencillamente lo vamos a triturar todo hasta obtener una pasta una vez tenemos la pasta así triturada lo que vamos a hacer es cogerla y hacer bolitas y la pondremos en una bandeja de horno para hacerlas al horno pues aquí están ya los falafels con su forma han salido muchos los he puesto todas en la bandeja del horno para que veáis la cantidad que sale más o menos con el tamaño que yo les doy pero realmente ahora sólo voy a hacer unos cuantos los que vayamos a comer mañana y el resto se congela sin ningún tipo de problema luego los descongeláis y los hacéis si queréis congelados los hacéis directamente congelados y si no pues dejáis que se descongelen y los hacéis eso ya como como queráis horno a precalentar a 200 grados con calor arriba y abajo y ahora cuando llegue a la temperatura lo meteré durante unos 30 minutos más o menos cuando vea que se empiezan a dorar por los a y esta es la pinta que tienen después de media horita en el horno no se han quedado como veis doraditos y luego podéis acompañarlo con la salsa que más os guste pues hacerla de yogur que es la típica o cualquier otra salsa